¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Inscripción en el IMSS para trabajadores independientes. En beneficio de los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados, el IMSS ha dispuesto un esquema integral de seguridad social, simplificado para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de este sector de la población. Este esquema de aseguramiento también permite que los mexicanos que trabajan y laboran en el extranjero puedan afiliarse al IMSS al no tener un patrón en México. Al incorporarse a la prueba piloto para personas trabajadoras independientes, cuentan con la posibilidad de acceder a un esquema de seguridad social aplicable a ellos y a sus beneficiarios legales para recibir servicios médicos y prestaciones sociales en territorio nacional. Al estar afiliadas al IMSS, las personas trabajadoras independientes disfrutarán de servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías. Los beneficiarios resultantes serían cónyuge o concubina, hijos, padre y madre. El aseguramiento es por mes y el pago es mensual anticipado. Para tener continuidad en el aseguramiento, debe realizarse el trámite de afiliación y pago cada mes. Para ello, debes obtener el documento para pago, ingresando al sistema o acudiendo a la subdelegación. Tienes dos opciones para afiliarte por internet en la página del IMSS www.ims.gov.mx En la sección en accesos directos, ingresar en personas trabajadoras independientes o en la subdelegación que corresponda a tu domicilio. En la siguiente liga se encuentra el directorio de las 133 subdelegaciones a nivel nacional www.ims.gov.mx Fuente, página oficial del IMSS. ¿Qué tal? Muy buen día, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Les doy la máscara de bienvenida a este programa de consultorio fiscal. Soy Miguel Ángel Martínez Huck y hoy tendremos un tema de mucho interés para muchas personas que se refiere a lo que es la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social para tener todas las prestaciones y la seguridad social que otorga el Seguro Social en lo que es los trabajadores independientes, que sí se le ha denominado este programa que tiene un par de años que está funcionando. Y pues bueno, hoy daremos a conocer algunos pormenores de este esquema de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, para hablar de este tema, contamos con la presencia, los valiosos comentarios, el apoyo del maestro Edgardo Javier Arizmendi Jiménez. Maestro, muy buen día, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Esperemos que sea de una ayuda de toda la información que pueda ello proporcionar. Seguramente que sí, maestro, así será, muy amable. Y pues bueno, este es un tema de mucho interés para muchos conciudadanos, el tema de la seguridad social, ¿no? Claro. Es algo que siempre nos preocupa y debemos de atender. Pues bueno, nadie tenemos, decimos, la vida comprada, nadie tenemos tampoco la salud comprada. Ya ve que de repente se aparecen sorpresas en el ámbito de salud. Y este esquema que prácticamente podemos llamarlo que es nuevo, no incorporado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, es un esquema que se abrió con la finalidad de darle apoyo a todos los profesionistas que realmente no están dentro del esquema de aseguramiento del Seguro Social. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que vamos a separar un poco, los que están asalariados, de acuerdo a la ley federal del trabajo, vamos a separarlos, los que no están asalariados, ellos también requieren de la necesidad del servicio médico, de estar cotizando. Entonces, a veces se desconoce o a veces no es posible tener ese tipo de relación laboral que pueda tener un trabajador para poder obtener estas prestaciones, ¿no? Y nos vamos encaminados directamente, este esquema va encaminado directamente a los profesionistas, a todos aquellos que perciben un ingreso a través de otra modalidad, llámese honorarios, ingresos directos, fijos, porque también va a los que no son asalariados. Yo hablo ahorita de profesionistas, de artesanos, pero también va a, además, trabajadores que no son asalariados como un operador de autobús, que es independiente, de los microbuceros, por llamarlo así, de transporte público, o los pequeños comerciantes que tienen un pequeño negocio, igual que requieren ese tipo de prestación. Claro, yo creo que en general todos necesitamos el tema de la segura social, ¿no? Exactamente. Sea de la forma que sea, creo que es una necesidad que tenemos todos y, pues, bueno, más hoy día por tantas cosas y tantas enfermedades nuevas que se van dando. Y más ahora por todo lo que acabamos de pasar. Y lo que acabamos de vivir. Aquí, nada más una precisión, maestro. Este esquema que se le denomina, se le da como nomenclatura, trabajadores independientes, ¿no? Correcto. A los que usted comentó, que son los trabajadores de los que son de la Ley Federal del Trabajo. Que son los asalariados. Exactamente. Entonces, aquí se refiere a los trabajadores en la excepción genérica de que todo mundo hacemos un trabajo. Todo es trabajo, ¿no? Así es. Como usted bien comenta, pues, si es una persona que está en el prestado de servicios de manera independiente, el régimen que conocemos como honorarios, pues, también es un trabajo, ¿no? El operador de vehículos. O sea, a lo mejor un chofer, una persona que maneja un transporte público, un taxi, pues, bueno, también es un trabajo, ¿no? Entonces, se le denomina trabajo por la excepción genérica de la palabra trabajo. Esa es la necesidad. Así es, es lo correcto, es lo correcto. Pero aquí, únicamente, no va a separar que la Ley Federal de Trabajo son los que son asalariados y que existe una relación laboral. Y los que acabamos de comentar, pues, son totalmente independientes. Claro, claro, ese es un punto... Sí, que nos va a separar entre los asalariados y no asalariados. Sí, esto es una pequeña precisión para efectos de que a veces confunden, ¿no? El tema de, híjole, es que yo no soy trabajador. Y luego la palabra trabajador, pues, según el régimen que se tiene, híjole, a veces hasta pone los pelos de punta, ¿no? Sí. Hacer mención de esa palabra. Y luego todo lo que ha pasado con el tema laboral en la cuestión del ausor y todo este tipo de cuestiones. Todo lo que pasa, todos los cambios. Exactamente. Entonces, aquí nada más para efectos de este esquema prácticamente nuevo de tener seguridad social, es trabajador en la excepción genérica de todo el mundo hacemos un trabajo. Así es. Y en este sentido, ¿cuáles serían los puntos más importantes de este esquema, maestro? Este esquema, pero también cabe señalar que este esquema también está dando un beneficio, también permite que los mexicanos que trabajan en el extranjero, eso es bien importante, también puedan afiliarse al IMSS a través de este esquema. Y esto es importante porque, pues, bueno, cuántas familias, lamentablemente, ya sea mamá, papá, tienen que emigrar a trabajar a otros lugares, medularmente con los vecinos del norte y luego dejan a la familia, pues, un tanto cuanto desprotegida, descuidados, ¿no? Entonces, es una posibilidad de que ellos tengan la segura social, ¿sí? Y que sus familias tengan ese beneficio. Por lo menos les están garantizando los servicios médicos, las medicinas y en un futuro, pues, bueno, alguna pensión, ¿no? Sí, y de hecho, como los que están en territorio nacional y como los trabajadores que radican en el extranjero, van a poder incorporarse a este esquema. ¿Y cuáles son los beneficios principales? Lo que acabamos de comentar. Los beneficios principales van a ser que van a tener sus servicios hospitalitarios, para él y todos sus beneficiarios, incapacidades, pensiones por invalidez y vida, estamos hablando en general, fondo de retiro, tal como lo establece la ley, y prestaciones sociales que dentro de los cuales se encuentran las guarderías. ¿Qué quiere decir? Que también todos van a tener ese tipo de prestación. Claro, y me imagino que de igual forma, como comentamos hace un rato, bueno, está el asegurado, el afiliado y sus beneficiarios. Así es. Y me imagino que el sistema funciona igual a mis descendientes o ascendientes en línea recta cuando dependen de mí económicamente. Totalmente. Y demostrárselo al registrárselo al Seguro Social como beneficiario. Por ejemplo, el beneficiario cónyuge, concubino o concubina. Eso es ya, son los que van a obtener los derechos principales, igual como los hijos y padre y madre, para su registro. Claro, y bueno, en el sentido de los beneficios, pues bueno, lo que siempre uno busca es la atención médica y el día de mañana, cuando ya no somos tan productivos en el ámbito justamente de trabajo, tener también esa pensión. En el caso también de viudez. Sí, aquí voy a hablar de los seguros que otorga el Seguro Social. Vamos a estar, todos los trabajadores de los que acabamos de mencionar, no asalariados independientes, van a tener las prestaciones que ampara la ley del Seguro Social. Como son, uno va a ser el seguro de maternidad e enfermedad, enfermería de maternidad, el otro va a ser riesgos de trabajo, el sigue va a ser el que acaba de comentar, contadores, el seguro para la pensión, cesantía y vejez, el de invalidez vida y el de guarderías. Muy bien. Hay un comentario aquí en Facebook, maestro, si me permite. Bueno, muchas gracias a todos los amigos, si van a todos los que nos acompañan a través de la área de sociedad, medialmente que tengo aquí en la mano de Facebook, a Edi Leticia, muchísimas gracias, a Isabel Trán, Alberto Fuentes, gracias, a Héctor Manuel González, a Alejandro Martínez, también muchas gracias, a María Hernández. Y mire, tenemos un comentario de María Hernández. Dice, buenos días, profesores, felicidades por el programa, muchísimas gracias, gracias a ustedes que nos están acompañando, por compartir su opinión. Dice, se me hace un reto para el IMSS la afiliación de más asegurados, ya que los servicios son muy precarios. Dice, esto en el caso de aparatos de radiografías y atención especializadas, nunca hay citas. Pues bueno. Bueno, hay excepciones, pero la mayoría, la obligación del instituto es darle toda la seguridad social. y yo creo que habría que ver el caso, pero realmente el instituto tiene todo el material y la capacidad para poder dar todo este tipo de prestaciones. Claro, mi opinión en ese sentido es que, pues ciertamente al ser tan grande, pues el Instituto Macri de la Seguridad Social es enorme, es grandísimo. Pues a veces los errores administrativos, medularmente, creo yo, pues son los que traen complicaciones en los servicios. Los servicios, pues bueno, no se pueden comparar en el sentido de atención con un privado, porque en el privado hay como que te chequean más. Aquí pues hay tantas personas, tanta gente que requiere el servicio, que no se puede también ni apapachar, ni darle tanto tiempo en la cama, porque pues bueno, tienen que darle atención a más personas. Yo creo que ese es uno de los problemas. Y hay que entenderlo también un poco. Exactamente, que son problemas a que los que se enfrenta el Seguro Social y que hay que entenderlos en el sentido de que, bueno, pues sí, vamos con malestares, vamos enfermos, y pues buscamos una atención a lo mejor, tanto a veces decimos como que más humanitaria, pero pues la parte administrativa es, hay que darse atención a muchos derechohabientes. Sí, y aparte pues todos tienen un seguimiento, que por ejemplo lo que acaba de comentar de la radiografía, pues desafortunadamente hay que hacer citas, hay que esperar, hay diferente tipo de estudios, hay que tener un poco de paciencia yo creo, porque la gente del Instituto la verdad a veces la absorbe la cantidad de deben tener trabajadores o pacientes asegurados principalmente, que deben estar atendiendo. Claro, lo que sí ya cuando estamos en temas especializados, creo que no hay mejor que el Seguro Social. Todos los privados pasan por él. Ahí sí, exactamente es lo que le iba a comentar. Todos pasan por el Seguro Social. Todos pasan por el Seguro Social y eso pues bueno, de primera mano lo sé, mi padre fue médico y siempre fue institucional en el Seguro Social, fue traumatólogo, ortopedista y organo de urgencias. Y bueno. Atendía en el privado. Sabemos que sí, en el privado era muy diferente. Pero bueno, el tema es que hay que tener también la acusión problemática y también el Seguro Social lo debe entender para mejorar el sistema, porque también este comentario es real, pero pues bueno, no es una justificación, sino son puntos que hay que dar a conocer para que las cosas mejoren. Así es. Pero bueno, regresando a este régimen, hay un punto importante que siempre llama la atención, el tema costo, el tema financiero, cuánto me cuesta el Seguro Social. Pues bueno, cuántas empresas, patrones, pues hablando del régimen obligatorio, pues buscan, ¿cómo llamarlo? Algunos esquemas para disminuir la carga social. En este caso, que sí que es independiente, resulta muy caro, resulta inaccesible, como ya estaban los facultativos también, ese tipo de esquemas. ¿Qué tan caro puede ser para una persona? Porque esta parte es importante, porque incide en el presupuesto familiar. Sí, totalmente. Aquí, desafortunadamente, yo digo desafortunadamente, porque tenemos que demostrar los ingresos. Hablamos de que el costo a ingresar a este esquema va a depender mucho de cómo nos registremos nosotros al momento de darnos de alta. Sí. ¿Cómo demostramos los ingresos? Bueno, si somos trabajadores independientes, se supone que ya sabemos cuáles son nuestros ingresos anuales, mensuales, y en base a ese salario mensual, es como se va a determinar el costo del Seguro Social. Claro. ¿Cómo se va a determinar? En base a la actividad, en base al riesgo de trabajo que tenga cada uno de ellos. No va a pagar igual el que está el profesionista, contador público, el arquitecto, el que se encuentra, hablábamos hace un momento, operando un vehículo de transporte, ¿no? El riesgo es más alto. Dependiendo de ello, es como se va a determinar el costo del Seguro Social, de este esquema. Pero principalmente el salario, ¿cómo se determina? Al momento en que nos registramos, ponemos nuestros ingresos mensuales, se dividen entre 30 días, y el salario mínimo para efecto de cotización va a ser el salario mínimo general profesional. Es el que va a venir con el santo. Y como máximo, va a ser el de 25 veces el salario valor human. Ok. Dependiendo de cada registro que yo, que cada profesionista o trabajador independiente, exponga en su registro. Sí, y es como esté catalogado, lo que me comenta que es en base a salarios, a los ingresos mínimos profesionales. Profesionales. Así es. No es el salario mínimo general. Exacto. Ese nada más se ve como referencia. Nada más. Así lo entiendo, ¿no? Sí. Y el mínimo, pues va a ser el salario mínimo el que se va a reportar dentro de este registro. Claro. Que nos va a ayudar para efectos de las cotizaciones que venimos generando mes por mes. Claro. Ese es un tema muy, muy, muy importante. Hay que tener cuidado. no hay que mentir en decir para qué, porque finalmente hay una prima de grado de riesgo, ¿no? Exactamente. Contemplada en este régimen. Y estamos expuestos a que el mismo instituto nos mande llamar o nos haga una revisión. Claro. Definitivamente lo dice la propia ley. Está el instituto tiene la obligación de realizarnos una verificación de nuestra ocupación o de la actividad que estamos desarrollando. Claro. Y si ahí, pues por buscar una cuota más baja, decimos, pues yo trabajo en mi escritorio, nada más, cuando sí tengo otras funciones diferentes, pues será, digo, de primera instancia, pues este, bajo el principio de buena fe, pues el instituto nos va a creer, ¿no? Lo que le estamos diciendo, pues es lo que estamos declarando al momento en que nos afiliamos. Y en ese, y en ese, y en ese caso, pues bueno, no va a buscar, bueno, va a buscar una comprobación inmediata, ¿no? De posteriori, es cuando ya le puede llamar la atención. Así es. Y lo que puede dar también son, pues los mismos sucesos que puedan ocurrir al afiliado, ¿no? Respecto de qué fue lo que declaró. Y si no, pues también los actos de corroboración, de fiscalización que pueda hacer. Exactamente. Tenemos, aparte, se tiene la fiscalización del propio SAT, porque si vamos a demostrar algunos ingresos, entonces estamos en esa modalidad de poder pagar los impuestos como establece la misma ley. Ahí tenemos otro detalle importante. Es otro problema y detalle importante. Claro, claro, el tema de este, los tipos de ingresos y lo que estoy manifestando al sistema de la atención tributaria. A que comprobamos. El tema de los casos en donde expido los FDI, pero también hay casos donde no expido los FDIs. Por ejemplo, personas que están a lo mejor en un sector que está muy, digo, ha crecido mucho, está muy identificado que tiene que ver con el reciclaje, por ejemplo, que trabajan, están todos los días, tienen un riesgo, incluso, pues algunos hasta más fuerte, de alguna enfermedad infecciosa, por lo que puedan tener. Ese que pasa gritando por todas las calles, que compran refrigeradores, colchones, todo eso, pues ellos también tienen una función y son actividades que no requieren en ese momento la expedición de un CFDI. ¿No? Porque, por ejemplo, si la, si, si, digo, el ejemplo clásico, el ama de casa, vende su refrigerador, porque lo va a cambiar por otro y se lo llevan, o el colchón, la estufa, lo que sea, lo vende, pues se paga en ese momento, ¿no? Y no hay una, una verificación, no hay, no hay una cuestión administrativa donde pues se sube el camión, se pagó y vámonos, y después ellos lo venden. Y todo su ingreso, ¿no? Exactamente, y tiene un ingreso, y independientemente de eso, que esa es la actividad, que por su naturaleza, pues este, no tiene cómo justificar el tema de un taxi también. Ya ve que incluso en las empresas, los transportes de taxi, microbus, que puede tomar una persona de transporte, ¿cómo los justificamos, no? Claro. Los famosos vales azules. Entonces, en esos casos que no hay, este... Una manera de comprobarlo. Pues yo creo que al momento de que se haga una verificación, se podría exponer, ¿no? Este tipo de situación, que no son ni pocos, pero también habría que valorarlo bien, porque el Instituto tiene esa obligación, y tiene esa, este, ¿cómo le diría? Esa norma, hacer esa fiscalización, para comprobar el ingreso de todos. Y en ese caso, por ejemplo, si no lo puedo, no lo puedo justificar, digo, no estoy hablando de cosas ilícitas, ¿no? Evidentemente, sino no lo puedo justificar, porque es mi modus, operandos, ¿no? Maestro, de lo que acabamos de pasar, ¿cuántas personas perdieron su trabajo? Lamentablemente, ¿no? Los despidos que se dieron en todos los sectores, de producción del país, se dieron despidos, pero, pues bueno, se están ocupando, a lo mejor, vendiendo algo, no hablo necesariamente de una economía informal, en el mal sentido, sino una economía de supervivencia, y están vendiendo cosas, si me explico, creo que no es lo mismo, una economía informal, donde se vende lo que se trae de contrabando, cosas así, a una economía de supervivencia, en donde se están buscando para llevar a la casa, y también requieren la segura social, en ese caso, no hay alguna política, alguna normatividad, alguna regla que diga, bueno, no me puedes justificar, pues te afilio con el mínimo. El salario, hace un momento comentamos que, no podemos registrar un menor al salario mínimo, definitivamente, aquí lo importante va a ser, cómo nos clasificaron, de acuerdo a la actividad, o qué fue lo que nosotros, al momento de hacer la inscripción, estamos anotando, la actividad es bien importante, porque va a depender de ahí el costo, definitivamente, hablamos de una cuota mínima, que va a ser el salario mínimo, a partir del salario mínimo, y hasta los 25 veces, yo creo que si no hay manera, de demostrar esos ingresos, tampoco es que yo me he dado cuenta, que hay un criterio, sabes que no me lo demuestras, tenías 10 veces el salario mínimo, te voy a bajar por, como no me lo demuestras, te voy a bajar al, a uno, a uno, o a tres, o a cuatro, y es un tema delicado, es un tema delicado, pero, yo creo que sería un tema, más específico, que tendremos que revisar, lo que nos dice el instituto, como que sea el caso en particular, o que emita, el consejo técnico, emita su normatividad, sí, claro, porque en este tipo de esquema, no lo dice así tan detallado, como lo está comentando, que qué pasaría, si lo hacemos, o mentimos, no, lo que sí dice, que va a ser fiscalizado, por el propio instituto, así como, la otra fiscalización, que es el SAT, el tema aquí sería, qué tan discrecional es, el tema de que, por ejemplo, yo, Miguel Martínez, como profesional independiente, digo, un salario, dos salarios, tres salarios, cuatro salarios, claro, este, mis cuotas van a ser pagadas, conforme a lo que yo declaré, y después me revisa la autoridad, y me dice, espérame, tú no, tú no tenías de ingreso, cinco salarios, digo, perdón, tres salarios, que me dijiste, tenía cinco, luego entonces, debes de pagarme en base a los cinco, o decirle, espérame, yo te dije tres, y te pagué por los tres, no, no, estoy, mejor, no, no se esté mintiendo, no, pero yo te manifesté tres, o el tema es, tienes que manifestarme todos los ingresos, porque tendría, bueno, que son de forma independiente, porque, pues, no sé, qué tan discrecional puede quedar, en ese sentido, de, de que si yo mentí, en base a los salarios, o que, que voy a cotizar, en función de los ingresos que realmente pudiera tener, pudiera ser, no, es que aquí es bien importante, también este tema, porque, de acuerdo a los ingresos que nosotros manifestamos, son nuestras prestaciones, claro, ese es otro punto, es bien importante, de acuerdo a ese, ese ingreso que vamos a demostrar, pues, ahora sí que de ahí, de ahí depende nuestra, a futuro, nuestra pensión, hablando en plural, nuestro subsidio, los pagos de incapacidades, los pagos, los pagos, las pensiones por violencia, claro, por 60 IBG, ya sea, en el régimen ley 73, o, ley actual 97, habrá que, ahora sí que, habrá que, que revisarlo bien a detalle, ahí uno podría dar una respuesta bien clara, ahí sería como que, un caso particular, ¿no? Sí, un caso particular, porque cuando, por ejemplo, la red fiscalizadora, en sus revisiones a las empresas, encuentra un salario, que no es el correcto, y que vienen manejando un esquema, que está desviando, y perjudicando, en este caso, al trabajador, pues ahí sí tiene ya, la facultad del instituto. Pero como que ahí sí está muy claro, ¿no? Sí, pero en este caso, habrá, habrá que ver casos particulares, yo creo. Claro, sí, porque sí hay varios comentarios, que ahorita, después de la Rosa comentaremos, el efecto que tiene, con, si yo, hoy me afilio a este esquema, de trabajador independiente, pero ya, sabía yo, cotizado, ¿no? Mucho, poco, el tema de, la vinculación, bueno, el comparativo, con la modalidad 40, que también, llama mucho la atención, y varios, este, varios de los amigos, que nos están haciendo favor, de acompañarnos, pues tienen algunas, algunas inquietudes, al respecto, este, vamos a ir a casi una pausa, maestro. Muy bien, pues ya estamos nuevamente aquí, en su programa, de consultorio fiscal, con este tema, tan interesante, que es, la inscripción, al Instituto Mejero, del Sur, o sea, de los trabajadores independientes, y, maestro, hay algunas, algunas preguntas, de nuestros amigos, cibernautas, hay, hay una pregunta, que nos hace, Isabel Tran, gracias, le manda saludos, y dice, escuché que como trabajador independiente, estos pagos, no son deducibles, como gasto, ¿por qué es así? pregunta, si el recurso, sale de mis ingresos, gracias por la atención, este, pues bueno, es un punto, importante, porque si hablamos, de independientes, hablamos de, personas que tienen, alguna actividad económica, que evidentemente, tienen que hacer sus declaraciones, en el tema, de lo que es el impuesto, sobre la renta, que es donde va el tema, de la deducción, este, mi particular punto de vista, es que, en este caso, se violenta un principio, que se llama, el principio de reserva de ley, porque el tema, de deducibles, o no deducibles, es que es un elemento, de contribución, que es el elemento base, pues no está, no está regulado, por la materia, del seguro social, claro, no lo establece, la misma ley, entonces, la ley, seguro social, pues, no debiera, si lo dice, pero no debiera decir eso, porque no es su tema, no es su materia, principio de reserva de ley, quien tuviera que decirlo, sería, la ley impuesto sobre la renta, no, en el tema, de lo que sería, no deducible, pero ahí tenemos, el concepto, de lo que son los gastos, que es lo que se requiere, para efectos, de desempeñar, las funciones, no, en este caso, ese trabajo independiente, que tenemos, en el tema, de este, por ejemplo, de los seguros, que juega, como una deducción personal, para todas las personas físicas, evidentemente, esto va enfocado, a personas físicas, independientemente, del régimen, que pudiera estar, porque, si yo soy un arrendador, si rento, nada más me dedico a rentar, pues, pudiera también estar, en este, en este, de trabajadores, este, independientes, no, maestro. Así es, sí, aquí, aquí el acuerdo, lo, aparece en un, en un párrafo, que dice, que este gasto, no será deducible, pero realmente, la ley del seguro, es cierto, pues no, como lo comentaba, no es su, no es su, no viene en ninguna, un artículo, ni es tampoco su, no es, como le diré, no se puede comparar, con la otra ley, de impuestos, sobre la renta, como dice el dicho, zapatero a tu zapato, sí, aquí, habrá que, que revisarlo bien, a los momentos, que nosotros, queramos hacerlo deducible, analizarlo, revisarlo, comentarlo, para ver si es un gasto, tenemos que, deducirlo, claro, incluso, aunque en materia fiscal, pues no, tiene mucho que ver, el tema de la analogía, no es un método, interpretación, válido en materia fiscal, pero, si hay que hacer, hacer algunas, algunas comparaciones, para llegar a razonamientos, no, por ejemplo, un, un, un patrón, que paga, no nada más, que la, ahí es una, 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 una cuota, puede ser este, del trabajador, y la, y la, la patrón, el obrero, pero con el salario mínimo, es del patrón, es totalmente, y ahí la deduce, como, como, como un gasto, atendamos aquí un poquito, a lo que es el concepto, de gasto, no, este, por ahí, en, en la, en la NIFA 5, tenemos un concepto, analizamos bien, pero si es, o no es deducible, me lo tendría que decir, la ley de renta, no, alguna disposición, de, de, del seguro, de seguro social, de seguro, ningún artículo lo establece, no es materia, definitivamente, además, creo yo, salvo su mejor opinión, maestro, aunque un artículo lo dijera, de la ley, no es su materia, o sea, no tiene por qué meterse, con cuestiones de deducible, no deducible, porque no es materia, de la ley de seguro social, pero bueno, gracias por, por la pregunta, tenemos una, una pregunta más, maestro, en donde, nos dice, este, eh, Juan Antonio Hernández Ayala, este, buen día, igualmente, buen día, si la inscripción es seguro, para trabajadores independientes, reactiva las semanas cotizadas, y las semanas cuentan, para la obtención de la pensión, si, le mandas algo, si, eh, va a activar las semanas, que hayamos cotizado, en el régimen anterior, en la ley 73, y, en el régimen 97, definitivamente, como los va a activar, en el momento en que nosotros, eh, tengamos, la inscripción, a este tipo de esquema, pues, únicamente, nos va a decir, la propia ley, nos dice, bueno, como vas a venir cotizando, en este esquema, y tú ya cotizaste, en la ley anterior, si dejaste de cotizar, mucho tiempo, vas a tener que cumplir, ciertos requisitos, la ley le dice, si fueron 26 semanas de ausencia, perdón, si fue un año, o tres años de ausencia, vas a poder cotizar, y de inmediato, tus semanas, se van a ir actualizándose, claro, si dejamos de cotizar, más de tres años, la ley nos dice, que puedes recuperar, lo anterior, si cotizamos, un mínimo, de 26 semanas, si dejamos de cotizar, en ley anterior, o en el régimen anterior, más de, más de, seis años, nos obliga, la ley, a que debemos de cotizar, un mínimo de, 52 semanas, o sea, un año, o sea, este tipo de esquema, nos permite recuperar, lo que ya cotizamos, con anterioridad, muy bien, en ley 73, muy bien, entonces, hay que, en ley 97 también, claro, hay que, hay que también, como comentamos hace un rato, perdón, hay que ver, este, el caso particular, que se presenta, para, para este trabajador independiente, y, hacer un rastreo, ¿no?, antes de, de afiliarse, sacar, hay un, hay un departamento especial, en cada su delegación, para sacar, para sacar todo este, totalmente, y también, la, en línea, podemos sacar, nuestro historial, de semanas cotizadas, y ver, nuestro historial, y cómo se va a ir actualizando, claro, y, y si hay alguna, corrección, que haya que hacer, porque, pues de repente, hay un homónimo, y se duplicó, y todo ese tipo de, habrá que ir a las opciones administrativas, que tiene las subdelegaciones, que tienen directamente al, sí, pero un punto de partidas, como usted bien dice, pues por línea, ¿no?, y si algo no me, no me, no, 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 porque encontramos a trabajadores, que ahora ya están, y en forma independiente, pero encontramos que, ah, yo me acuerdo que trabajé, diez años, claro, pero ya se enteró, que un compañero, un amigo, un familiar, pues ya está en un esquema, o ya está trabajando, para recuperar, lo que, cotizó, con anterioridad, maestro, y si por ejemplo, yo trabajé, con anterioridad, en el seguro social, a lo mejor después, pues, encontré un mejor trabajo, pero a lo mejor, me metí al gobierno, y tengo ahora, el servidor, la seguridad social, pero ya no por el IMSS, sino por el Issste, ¿no?, pero no quiero perder mis semanas, porque pues estuve, un buen rato, con ese no las quiero perder, ¿hay alguna prohibición, si ya tengo, un esquema de seguridad social, y me voy a la afiliación, este, no, de este, de trabajador independiente? No, aquí es bien importante, igual, las, ¿qué podemos pensar? Que, ah, voy a tener dos tipos de seguridad social, voy a tener este servicio médico, y voy a tener, el seguro social, ¿no? Sí. Pues no, aquí no pasa nada, porque vamos a recuperar, lo que queremos entrar en este esquema, a lo mejor ya no estando por el servicio médico, porque ya lo tenemos, sino para recuperar, lo que en su momento, cotizamos, y generamos un derecho, para obtener a futuro una prestación, que es la prestación de pensión. Claro, vejez o sesantía. Yo creo que por esa razón que comenta, pues, pues no debiera, que no se atende manos y perder esos derechos, ¿no? Claro. Porque son derechos generados, derechos reales que ya, que ya tengo. Sí, y los derechos, la ley dice que son totalmente, este, de uno, ¿no? del trabajador, no ser ni renunciable, los derechos que ya generamos. Por supuesto. Entonces, también hay que tomar en cuenta esto, porque muchas veces, pues tenemos ahí semanas, como que lo descuidamos, tenemos ya un trabajo donde tenemos, digo, si fuera seguro social, pues hay continuidad, pero no tenemos el seguro social, tenemos la mejor lista, hay que también valorarlo, este esquema puede servir para recuperar. Para la recuperación. Exactamente, ¿no? Definitivamente. Y la vinculación o, perdón, la comparativa en el tema de lo que conocemos como modalidad 40, maestro. Sí. Igual la modalidad 40 también nos ayuda, pero esa nos va a ayudar, existe también en la ley. Y la modalidad 40 es el que nosotros conocemos como el seguro voluntario también. El seguro voluntario nos va a permitir igual recuperar lo que ya cortizamos, en el régimen anterior. Pero aquí la diferencia va a ser de que tenemos que cumplir ciertos requisitos para inscribirnos. Primero, haber cotizado un mínimo de 52 semanas para poder, un mínimo de 52 semanas para podernos inscribirnos. y no dejar que pasen 52 semanas para poder recuperar los derechos que ya ejercimos. Ya. Definitivamente. Y aparte, una vez que ingresamos a la modalidad 40, también es igual. Se mide los salarios cotizados en base al salario mínimo inicial, el general o profesionista, hasta 25 veces el salario valor UMA. No podemos cotizar más de esta regla que establece la propia ley actualmente. Sí, qué bueno que haces esa precisión, porque también había una pregunta al respecto. Ya matamos a los pájaros de un tiro, maestro. Sí. Y también tenemos aquí una pregunta de Alberto Fuentes. Gracias. Dice, buen día, vamos, buen día. Dice, una persona que está pensionada puede registrarse en este caso como trabajador independiente y esto derivado de que en algunas empresas solicitan el registro, afiliación, sí, o pago de las cuotas al IMSS para poder ingresar a sus instalaciones, sí, y poder prestar el servicio. ¿Todo esto sin perder su pensión? A través del esquema de trabajador independiente, claro, claro que lo puede hacer. Claro. Sí. El régimen anterior únicamente nos dice que después de que estemos pensionados, tengamos, lo dice el reglamento, nos dice que debemos de permitir que pasen al menos mínimo seis meses para que nos puedan ingresar nuevamente al Seguro Social y poder cotizar. Claro, la pensión no se va a perder, siempre y cuando tampoco nos rebasemos nuestros ingresos en la empresa que sean mayores a los que estamos percibiendo como pensión. Y como pensión. Sí. Claro, porque se puede prestar también a malas. A malas importaciones. Así es, o malos manejos, ¿no? De esto, pero desde el punto de vista como situación de desempeño y de poder seguir siendo productivos en el ámbito independiente, bueno, pues me parece muy buena pregunta en ese sentido, ¿no? Y es una solución, porque, pues bueno, ya por la situación que se da, comentamos, digo, nada más hicimos el comentario genérico de todo lo que tiene que ver con el tema que se generó por el llamado outsourcing y todo ese tipo de cuestiones, y todo ese tipo de cuestiones y situaciones, pues muchas empresas están pidiendo esto, ¿no? E incluso, por ejemplo, dependencias como Bemex, pues no puedes entrar a sus instalaciones en ese sentido si no tienes una, si no demuestras eso, ¿no? Y algunas otras empresas también que piden ese requisito para que también si pasa alguna situación o algo, ellos tengan este, eh, sí, como es, ahora sé que la prestación del seguro, porque el riesgo es estar dispuestos en cualquier momento, ¿no? Incluso muchos ya en sus manuales operativos ya lo tienen contemplado, ¿no? No entra nadie si no tiene este, y si hay una persona independiente y ya tiene pensionado, como que estábamos atados de manos, ¿no? Para poder seguir prestando los servicios. Y esta es una muy buena, muy buena opción. Opción. ¿No? Sí. Muy bien. Ahí no entra la modalidad 40. Claro. En este tipo de registros, definitivamente ahí no podemos pensar, una modalidad 40. Por supuesto. Por supuesto, déjame ver, este, bueno, esta creo que ya quedó también, dice José David, dice, buen día, si un trabajador dejó de cotizar hace más de cinco años, puede registrarse en este esquema un año para reactivar sus derechos, y posteriormente cotizar cinco años más con el salario más alto, y posteriormente hacer un trámite de pensión. Sí, él solito ya preguntó y ya se respondió. Pues, tiene que ver con lo que hace hace rato. Y, este, bueno, lo que, lo que comenta, este, lo que comenta es José David, así es, ¿no? Podemos decir que, que es correcto. De, 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 de este esquema maestro, este, de seguridad, este, ¿qué otras particularidades, este, puede destacar para nuestros amigos televidentes? Principalmente son de los cuatro seguros, son los cuatro seguros que inicialmente comenté, el derecho a las prestaciones, como es el derecho al, al seguro de cesante y vejez, es lo principal, el servicio médico, que son las enfermedades y maternidades, operaciones quirúrgicas, las de invalides vida, de ley 97, es el retiro, y también tenemos, lo que es las prestaciones sociales, que son las gorderías. Es lo, creo que son los temas principales, más bien, si no los temas, los puntos principales, de los cuales podemos hablar, que son, y que tienen derecho los trabajadores independientes. Claro. Sí, y, y, hay excepciones, perdón, hay una excepción, que creo que vale la pena comentar. Este esquema también, en el caso, yo comenté un principio, enfermedad y maternidad. En el caso de, de este tipo de prestación, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, me voy a permitir, permitir leerlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de una tumoración benigna de mama, hay que estar, tener un periodo de espera, de seis meses. Es bien importante, o sea, un asegurado, que ingrese, no puede, directamente, atender, ese tipo de diagnóstico. Para el efecto del parto, son diez meses. Una vez cumplidos los diez meses, tiene derecho a esa prestación. un año para otro tipo de diagnósticos, como es la cirugía de padecimientos ginecológicos, cirugía de insuficiencia venosa y várices, cirugía de senos paranasales y nariz, y otros más, como es cirugía del estrabismo también. Ahí es un mínimo de un año. También, ya por último, la cirugía ortopédica. Esta tiene un tiempo de espera de dos años. Bien. Después de cumplir con el tiempo de espera, inmediatamente tendría derecho a ese tipo de prestación. Claro. Si es que, en su caso, alguna de ellas, que puede ser, no fue por un riesgo de trabajo, de este riesgo ya afiliado, Ah, sí. Es bien importante. El otro tipo de seguro es el riesgo de trabajo, que es al 100%, que es el que estamos... Sí, porque es un parto, pues como lo identificamos como riesgo de trabajo, ¿verdad? Ahí estaría complicado tipificarlo. Pero sí, hay que tomar en cuenta que, pues tampoco podemos tomar este esquema, como para decir, tengo un problema y pues me afilio y ya tengo la atención en este tipo de situaciones. Digo, es lamentable, pero pues bueno, el Seguro Social también se cubre de esa parte, ¿no? Y después ya pereza todo y pues dejo de pagar y me salgo, ¿no? Porque hay un tiempo obligatorio de permanencia, maestro, que dice, ya me afilé hoy. Ya, bueno, pues Miguel, te aguantas y tienes que estar mínimo dos años, un año. No, no. Aquí dejamos de pagar los tres primeros, se paga por adelantado, por mes adelantado, es bien importante. Sí. Se paga igual a modalidad 40, se paga por modalidad 40. ¿Qué es cómo terminamos este tipo de esquema o cómo se termina en modalidad 40? Pues teniendo una relación laboral. Claro. Que comentamos un principio, que seamos asalariados directamente por una empresa, ahí va a concluir este tipo de esquema. No tiene caso seguir contestando doble, cuando realmente ya los diarios de las prestaciones y los derechos ya los estamos teniendo. Dejar de pagar un mínimo de tres meses, perdemos este tipo de prestación. Claro. Igual como sucede en la modalidad 40. Sí, porque pues muchas veces somos muy creativos, ¿no? Sí. Y el seguro sal, pues también se cubre de algunas cuestiones de enfermedades que ya se traían y que no se utilice. O algunas que se pueden traer, nomás pues ten este tiempo de espera, ¿no? Para que tengas acceso a una, pues también una cirugía de rodilla, de codo, en el tema de ortopédicos, ¿no? O alguna cuestión que pues lamentablemente, yo creo que lo mencionan tan específico por, se ha habido muchos casos, ¿no? Del cáncer de mama y eso para las mujeres. Entonces, pues bueno, también hay que tomar en cuenta esto, hay que ver todos los pormenores, ¿no? Para que después no tengamos desilusiones o si nos asesoramos de algún externo, que pues también no nos vendan malas ideas, ¿no? Revisemos bien. Y hay conflictos. Esta información, ¿en dónde la podemos tener, maestro? Establece, aparece en la ley del Seguro Social, este esquema, aparece en la página, principalmente en la línea del Seguro Social. Muy bien. En la página del IMSS, en un incono, habla de la inscripción, los requisitos y todo el tema de lo que ahorita estamos hablando. Claro, y hay que tomar en cuenta que hay que ser precisos porque pues de repente nos encontramos que no hay yo, hago esto, hago lo otro y no hay que ser. Hay que ingresar, hay que ingresar y tener un poco más de conocimiento y no irnos con ese tipo de propuestas que nos hacen porque a veces, principalmente yo estaba leyendo que principalmente por eso hice ese tipo de esquema, para evitar todo ese tipo de desviaciones y que al final perjudican al, ya sea al asegurado o al trabajador. Claro. O al trabajador independiente. Sí, aquí bueno, siempre he hecho la sugerencia de que pues tenemos que informarnos bien. Claro. Y si no tenemos, por los tecnicismos, porque luego, digo, estamos hablando de disposiciones de carácter fiscal en el tema de seguridad social, ¿no? Sí. Pero a veces los tecnicismos no nos quedan muy claros, muy precisos, pues creo que también en el seguro social tenemos esa orientación. Totalmente. Para las oficinas administrativas. Independiente de la página. Si hay orientación, ¿no? Si hay una orientación del cual le pueden dar la información correcta. Y yo creo que es lo que debemos hacer. Antes de dar un paso de ese tipo, irnos a asesorarnos bien, preguntar, ir a las oficinas, verlo en línea o comentarlo con la gente interesada, que tenga conocimiento de esto. Claro, eso es importante, que de verdad tenga el conocimiento preciso, que no esté buscando alguna cuestión mezquina, no nada más por llevarse un honorario. Claro. Estén a la bolsa, sino que tenga buen conocimiento de esto. Y sobre todo, tener muy claro, muy presente el caso particular que presenta esa persona, ese trabajador independiente, que le resulta interesante, ¿no? Por la cuestión, lejos a lo mejor de determinar algo importante, son las cuotas, la seguridad personal y la de su familia, ¿no? A un esquema de seguridad social como es este. Como es este. Así es. Y el seguro social, pues bueno, ahí también tiene que también tomar cartas en el asunto, en el sentido de decir, bueno, pues estoy trayendo, si de por sí los trabajadores son muchos. Y batallar más, ¿no? Pero bueno, el instituto es tan grande y tan fuerte que yo creo que tiene esa posibilidad de atendernos a todos. pues sí, esperemos que, que bueno, se cumpla, y este, y, pues no sé, algunas otras particularidades, digo, esto de, 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 de qué enfermedades sí, qué enfermedades no, todo este tipo de cosas. Sí. ¿Alguna otra particularidad, maestro? Esencialmente ya son, yo creo que las principales. Ya, ya no podríamos hablar más de otra, porque entonces queríamos en alguna, alguna duda más que se pudiera, que se pudiera resaltar. Yo creo que estos son los puntos principales, las prestaciones principalmente de las cuales otorga este tipo de esquema. Muy bien. Y, y en el sentido de un, pues un, un comparativo, ¿no? Entre este esquema y una modalidad 40, eh, sería en función de la intención que tengo de uno u otro, o había un esquema de beneficio, ¿cuál sería más, más, más productivo? La modalidad cuentas, la modalidad 40 se da para el momento de recuperar nuestras cotas y mejorar nuestros salarios, para que en los últimos cinco años en promedio antes de solicitar una pensión, tengamos una pensión buena. Claro. Definitivamente, pero no vamos a tener derecho a una, a una prestación médica, ni nuestros beneficiarios, ni nosotros, por todos los años que nosotros estemos cotizando en modalidad 40. Es únicamente para el pago y beneficio de la cesantía y vejez. Nada más. Ok. Ese es el comparativo principal y aquí, en este esquema, ¿no? Aquí vamos a seguir cotizando de la misma manera que una modalidad 40, pero con los beneficios de las prestaciones médicas y de los cuatro o cinco seguros que acabo de mencionar. Claro, tendría casi las mismas prestaciones en dinero y en especie. Claro. Que me da el régimen obligatorio, ¿no? Sí. Del artículo 12. Entonces, pues sí, es importante que lo revisemos, que lo analicemos, este, los que estemos interesados en este. Y también en modalidad 40, perdón, aquí con el cierto requisito, ¿no? Ah, por supuesto. Sí, por supuesto, pero sí este, este esquema como que ha llamado mucho la atención. Sí. Este, insisto, pues bueno, de repente. Y originan confusión. Y sobre todo que cuántas personas que lamentablemente, por lo que ya comentamos en el aspecto laboral que se dio a nivel general en nuestro país, pues tienen a lo mejor al abuelito, a la abuelita enferma y pues bueno, un sistema o un servicio médico independiente pues resulta mucho más costoso o al pequeñito, ¿no? Tenemos a veces también los pequeñitos y los tenemos lamentablemente pues mal y sufriendo, ¿no? Este sería una buena alternativa para poder tener esa seguridad social. Y pues bueno, el servicio médico pues sí, sí, sí está. Es lo más importante. Bueno, todo, ¿no? Pero aquí. Sí, pero es que lo tenemos de inmediato, porque es en el día a día, ¿no? Es en el día a día y el otro hay que esperar un poquito más en eso, ¿no? Claro. Vamos a ver que hay algunas otras preguntas. Sí, una pregunta Verónica, Verónica LC, dice, hola, excelente, excelente tema. Una pregunta, ¿hay un mínimo de semanas cotizadas antes de dar de alta como trabajador independiente? No, ninguno. Incluso puede que nunca haya estado yo afiliado. Claro, y que sea nuestra primera vez. Que sea la primera vez. Vamos a ir a las oficinas, a que nos den un número de afiliación y cumplir con todos los requisitos que nos vayan pidiendo. Claro. Definitivamente. Lo que si no se pudiera, creo yo, es, estoy afiliado ahorita como trabajador y aparte me afilio como dependiente. No, definitivamente eso no se puede. Así es, eso sí lo que no se podría. Tendría un doble aseguramiento que no tiene caso ni para efectos de cotización. Es un solo periodo, un solo patrón, ya sea por aquí o ya sea por... Sí, porque de repente se pudiera hacer en esa creatividad que luego tenemos, oye, pues a lo mejor aquí estoy cotizando como trabajador bajito. Y ya voy a tener doble cotización. Y también, porque también se da, me desempeño también de forma independiente. Entonces tengo salarios, mis ingresos por salarios, y tengo mis ingresos por honorarios, y lo declaro y todo en orden. O un arrendamiento. Y pues quiero incrementar. Y digo, bueno, esto puede ser una alternativa, ¿no? Que sigo cotizando como trabajador, en donde me desempeño, a lo mejor de medio tiempo, qué sé yo. Sí, o incluso dando clases. Igual, como maestro. En una escuela privada, tengo mi seguro social. Y digo, bueno, pues quiero incrementar. Y quiero aprovechar este esquema. Es importante. Es viable, ¿por qué? Porque vamos a manejar, hace un momento comentamos, que el salario promedio, de los últimos cinco años, es el que va a tener mayor efecto, para que se nos otorgue una pensión buena. Claro. Al tener este tipo de esquema, sumar lo que estamos haciendo en un registro con una empresa o patrón, si no vamos a duplicar las prestaciones, pero los salarios sí, se van a sumar. Ahí sí, se van a sumar para tener una mejora al salario promedio. Claro. Ahí sí, definitivamente. Entonces, en ese sentido, también había que analizar el caso en particular. Exactamente. ¿Cuál es la forma ideal de poder? Pero ahí vamos ahora de la cotización del salario base. Del salario base. Perfecto. Y esto, pues bueno, ya son puntos más específicos, que vale la pena acudir con la autoridad, ¿no? Para no tener problemas, porque bueno, perdón que lo comente así, pero muchas veces están las disposiciones, pero a veces las normatividades internas también inciden, ¿no? En cuál es la directriz que se está dando a cada una de las posiciones que va sacando. Claro. Y eso solamente lo tiene en conocimiento la autoridad, ¿no? Cómo saca sus normatividades. Sí, porque nosotros hablamos de la ley, de los reglamentos, pero ellos luego manejan su propia normatividad. Pero claro, también nos informan. Sí, de cómo se debe entender o interpretar o cómo aplica, este, en cualquier disposición que tiene que ver con ese tema. Entonces, pues maestro, algún comentario final para nuestros amigos televidentes. No, pues gracias. Gracias por la atención y definitivamente, pues es importante que estudiemos este esquema. Claro. Que nos va a ayudar mucho para todos aquellos que son independientes. Claro, pues bueno, maestro, los agradecemos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En nombre de la Facultad de Contaduría, de Coayet, de Mirador Universitario, no soy la persona indicada para las gracias, pero bueno, me permito tomar esa atribución en este momento de agradecerle. Y también a todos ustedes les agradezco. Y no olviden analizar muy bien este, primero la reglamentación donde se ha regulado este esquema y después ver la situación personal de cada quien en función de cuál es mi pretensión para poder estar en este esquema de trabajadores independientes y buscar la mejor opción. Y en caso de inquietudes, pues acudir directamente con la autoridad para informarnos por lo que comentábamos ahorita que, pues bueno, su normativa interna, nos guste o no nos guste, pero finalmente es lo que se va a aplicar. Así es. Y al día de mañana, pues nos llevamos sorpresas, con que no sabía, me dijo el contador, pero aquí de repente los que más nos metemos somos los contadores, me dijo el contador y que si pareció que no pareció. Y usted me prometió. Y sobre todo cuando lo que se manifiesta al momento de afiliarse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, analicemos muy bien. Creo que es un esquema de afiliación que puede ser muy productivo, ¿no? Y en el tema primordial que es darse seguridad social a las personas que lo requieren. Así es. Pues bueno, nuevamente gracias a todos ustedes. Maestro, nuevamente gracias. Muy bien, pues no me queda más que despedirme. Soy Miguel Ángel Martínez Sub. Los espero en otro programa de consultorio fiscal. Y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.